Hola, muy buenas a todos, aquí Rabliet de nuevo y continuamos con God of War Ascension, seguimos con Kratos y bueno, estamos muy cerquita del final, ya lo dije en el anterior episodio y creo que, bueno, no sé las cosas que quedan, pero bueno, si puedo a lo mejor esto puede ser que sea el final o como mucho habrá un vídeo más, así que vamos a ver, aquí había algo. Vale, ahora vengo aquí, para atrás. Vale, ya volvemos a abrir esto. No ha pasado nada, ¿no? Creo que no lo tenía que haber hecho así o... A ver, yo en teoría esto lo podría abrir, ¿no? Ah, claro. Tenía que haber hecho eso. Tenía que haber hecho eso desde un principio, creo, ¿no? No, esto hay que cerrarlo. ¿Dónde se baja eso? Vale. Hostia, perdón, ¿eh? Esto lo giro. Vale. Pongo aquí el doble. Y ahora sí. Entro. Ah, pues no sé. Creo que lo he hecho bien. Un sol. No. 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 ¡Suscríbete! Vamos a ver a dónde nos lleva esto... A ver... A ver qué hay que hacer aquí... Si abro la puerta... Ahí está nuestro amigo... Ah, mira... Bueno, ahí están... Lo siento, Esparta... Cuando supe que mis madres estaban cerca vine a avisarte... Tendremos planes para ti... Todo este esfuerzo y aún fallas... Joder... Oh no, me la ha quitado... Ahora es cuando volveremos al presente... Y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda... Satisfechas... Las hermanas volvieron a casa con su premio... Entre los muros de su prisión... Ahondaban en el alma rota del guerrero... Para persuadirle de que volviera a su lugar... Como sirviente de Ares... Claro, y aquí es cuando sale el principio que te encarcelan ahí... No, no, no... No, no, no... Ha pasado mucho tiempo... Nunca... Nunca más... Ahora suponemos que volveremos al presente... Ah, efectivamente... Ahora ya hemos visto todo lo que ha pasado en esas tres semanas... Estamos en el presente de Kira por las furias... Ya tenemos los objetos de nuevo otra vez... Vamos allá... La ciudadela de la furia... Y... ¡Baja Kratos! ¡Oh, aquí están nuestras amigas! ¡Eh, no, 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 no! ¡Eh, no, 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 no! ¡Dios, como morale! Amuleto de búrburos. Buenas tardes. Para adentro. Amuleto de búrburos. Amuleto de búrburos. Amuleto de búrburos. ¿No? ¡Bruno de la resurrección! Llevo demasiado tiempo lejos de aquí Podrás verla por la mañana Ven Con el tiempo olvidarás Todo lo que has perdido volverá a ser tuyo Si eso es lo que hará que siga sirviendo a Ares Eso será lo que tendrás No No es real Yo seré tu realidad Lo peor ya ha pasado Espartano Has realizado el sacrificio definitivo Entrégate por completo a nosotras Y podrás vivir en una feliz ilusión Nunca Pues que la muerte sea tu realidad ¿Qué significa esto? Has elegido mal Espartano Se le he quitado Que bueno Voy a por ti maldita furia Cámara Delecto Se acabó tu suerte Bueno Ahí está La otra hermana Quedan estas dos Recordad que la otra ya la matemos Hay que ir a por ellas dos Será una Será una lucha guapa Deberías haber aceptado nuestra oferta Ahora pagarás por ese error Soy la reina de las furias Dios Que asco de tía Es el maldito cracker Dios Dios Espartanos Tía Ven aquí Furia No Hola De castañazo No Vamos Kratos Dios Tía ah que es eso joder dios ah 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 agarrate dios mira lo que hay que hacer aquí que bueno ah 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 y ah 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 Guapo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Madre mía, chaval. Hostia puta. No, 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 no. No, no, no. Joder, que difícil esto. No. No, 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 no. ¡Vamos Kratos, que tu puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Vamos chaval, el toro! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Se acabó tu suerte, furia! ¡No vergüenzas a Esparta, traidor! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡Lo he perdido todo por tu culpa! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡Mi muerte no te liberará de esta locura! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡Purcos! ¡No vergüenzas a Esparta! ¡No vergüenzas a Esparta! ...guardián del juramento. Para que seas libre, debo morir a tus manos. No lo entiendo. Si no me liberas, mi padre seguirá teniendo poder sobre ti. Aún peor. Yo viviré una tortura eterna. He derramado suficiente sangre inocente. Es el único modo espartano. Destruye el juramento, mata a Ares y tendrás tu venganza. Nunca fui el guerrero que mi padre deseaba, pero... Por favor, solo te pido que me concedas una muerte digna. Con la muerte de Orkos, se rompió finalmente el pacto de sangre con Ares. Y surgió en la mente de Kratos la dolorosa verdad. La verdad del crimen que había cometido. La muerte de su familia. Los estragos que había causado su implacable ambición. Surgieron con total claridad. Y se volvieron visiones... ...que lo perseguirían hasta el fin de sus días. Que lo conqu ministers. Y se volvió a Kratos... de las furias. Pero aún torturado por la verdad de su pasado, Kratos dejó el único hogar que había conocido y se dispuso a inventar todos sus errores. Muy bien, pues hasta aquí el final de God of War Ascension, el principio de la aventura de Kratos. Esto no se acaba aquí porque recordad que esto es el principio de todo lo que le sucede a Kratos antes de comenzar el God of War 1. Así que nada, la verdad que a mí me ha gustado el juego. Está muy chulo. Espero que a vosotros también os haya encantado. Uno de los exclusivos, bueno, la saga en general completa es exclusiva de PlayStation. Es muy 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 recomendada. Así que nada, si os ha gustado, la verdad que like favoritos, gracias a todos por seguir la serie desde el principio hasta el final y ya veremos todos los vídeos que iré subiendo nuevos al canal a partir de aquí. Así que de verdad que muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado a tope con la aventura de Kratos y nos vemos en un nuevo gameplay con más emoción aquí en el canal. ¡Hasta luego!